Éxodo, capítulo 12, el versículo 1 al versículo 13. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablará a toda la congregación de Israel, diciendo, En el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el intent de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán de carne asada al fuego. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes en levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. Señor, vuestros lomos, vuestro cansado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias. Ejucitaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así, puestos de pie, oremos una vez más para que el Señor bendiga la predicación de su palabra. Todos orando al Señor. Padre Celestial, te damos gracias que podemos estar en tu casa. Te damos gracias que podemos leer tu palabra con libertad. Ahora, Señor, te pedimos por nosotros y por nuestros hijos. Que aprendamos el Evangelio, que aprendamos de tu palabra. Envía tu Santo Espíritu, ilumínanos, Señor. Sabemos que a menos que Él abra la obra, todos oren vano. Es el único que puede cambiar nuestras vidas. Te pedimos, Señor, esta tarde que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da. Para que entonces sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este mensaje, les recomiendo. ¿Cómo tener una conciencia más limpia que la nieble? O cómo tener una conciencia más blanca que la nieve? Si tienen sus Biblias, vamos a buscar el Salmo 51. El Salmo que estamos aprendiendo este año. Y cada mes estamos memorizando un versículo. Y este mes nos toca el séptimo. Ya estamos en julio. El séptimo versículo del Salmo 51. Aquí David ruega a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora, esta es la primera petición de una serie de peticiones después que David reconoce que Dios le ha dado entendimiento. Ven el versículo 6. Salmo 51 y el versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David entiende la gravedad de su pecado contra Dios. David entiende, Dios le ha dado sabiduría para que entienda el Evangelio, que Dios requiere esa sinceridad de corazón. Y lo primero que hace, lo primerito que hace es pedir, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lo primero que hay que notar de nuestro texto, es obvio, pero vale la pena subrayarlo. David pide que Dios lo purifique, lo lave de sus pecados, de sus maldades. Cuando David dice, purifícame, lávame, él no pide que Dios le lave su cuerpo, que le purifique su ropa. El problema era su corazón, el problema era su conciencia. El problema era el pecado, la maldad, como dice en el versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y eso es lo que nos ensucia de verdad, eso es lo que nos contamina, lo que nos corrompe, el pecado, la maldad. Eso es lo que nos hace repugnantes ante Dios. Y es por eso que es lo primero que debemos hacer. Pedirle a Dios que nos purifique, que lave, nos lave de nuestro pecado. Tristemente, trágicamente, hay personas muy limpias por fuera, muy pulcras, bien bañadas, perfumadas, afeitadas, bien peinadas. Pero por dentro tienen odios pestilentes, por dentro están llenas de corrupción, como veíamos en esta mañana. Por dentro están llenos de celos amargos, envidias asquerosas, incluidad, soberbias putrefactas. No sé, no voy a decir nombres, pero mi hija, a quien quiero tanto, mi primogénito, mi primogénita, toma una hora bañándose. Yo creo que esto es normal para las jovencitas, muy normal me imagino, que tomen tanto tiempo bañándose. Y hay personas que pueden tomar una hora bañándose y otra hora peinándose y maquillándose y depilándose, verdad, y planchándose el pelo y todas esas cosas. Pero hermanos, debemos de interesarnos más, mucho más, en nuestra limpieza interior. Cuando tiempo pasamos en nuestra limpieza interior, la limpieza de nuestra conciencia es mucho más importante que estar bien limpios por fuera y a la moda. Lo primero que tenemos que hacer ante Dios es rogarle, Señor, purifícame, lávame de mis pecados. Eso es lo principal en la vida. Dios le dio entendimiento a David y eso es lo primero que pide, es lo primero que hace. Otra cosa obvia de nuestro texto y que hay que notar es que David hace esta petición a Dios. No lo dice el versículo, pero es obvio. David no le dice esto a un psiquiatra. David no va con un psiquiatra, le dice, quiero que usted me limpie de mi maldad, que usted me limpie de mi pecado. No va con un sacerdote, no va con un pastor, no le pide a San Moisés o a San Abram. No, 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 no. David se dirige a Dios. En el primer versículo leímos, ten piedad de mí, oh Dios, está dirigiendo a Dios. Versículo 10, creenme, oh Dios. Versículo 15, Señor, está hablando con Dios, está dirigiéndose al Señor. Ahora, esto es muy, muy importante, es obvio, pero lo quiero decir y subrayar porque es muy importante nuestro estudio. David le pide a Dios que le purifique, que lo lave, porque sabe que sólo Dios lo puede hacer. Es imposible que un hombre nos purifique, es imposible que un hombre nos lave nuestra conciencia. Es imposible que un ángel nos ayude con esto, imposible. Sólo Dios puede hacer esto. Es por eso leímos ahí en Marcos 2, los líderes religiosos se enojaron, dice la Biblia, cavilaron, cavilaron, pensaron dentro de sí, estaban enojados. ¿Cómo es posible que este hombre diga al paralítico, hijito, tus pecados te son perdonados? Ellos pensaron, sólo Dios puede perdonar pecados. Y esto es verdad, por supuesto. Lo que ellos estaban equivocados en no reconocer que Cristo es Dios. Cristo es Dios, por eso podía decirle a ese hombre, hijito, tus pecados te son perdonados. No es sólo Dios, el punto es, sólo Dios puede purificarnos de nuestros pecados. Limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Entonces, hermanos y amigos, confesemos nuestros pecados a Dios. Pidámosle a Dios, pidámosle al Señor que Él nos limpie. No tenemos que ir a los hombres, no tenemos que ir a los pastores, vayamos directamente a Dios. Y vayamos muy confiados que Él nos recibe, porque Él quiere limpiarnos. ¿Se acuerdan del leproso? Para mí se hace muy tierna esa historia. El leproso que le pide a Cristo, si quieres, si quieres, límpiame. Sáname, sáname de mi lepra, en otras palabras, límpiame ceremonialmente, sáname de mi lepra. Si quieres, ¿y qué le dijo Cristo? No, no, no quiero, no tengo tiempo, tú no te lo mereces. Por supuesto que no, quiero, le dijo Cristo, se limpio. Tú vas a Cristo, tú vas al Señor, le dices, límpiame. Y Él quiere, ve con mucha confianza que Él es misericordioso y poderoso para limpiarte. O como dice aquí, otra vez el salmista, para criar dentro de nosotros un corazón limpio. Limpiar nuestra conciencia de toda maldad, de todo pecado, con la sangre de su Hijo. Y esto es lo que simbolizaba, por cierto, la purificación con el hisopo. Y este es el tercer comentario. Primer comentario, David pide que Dios lo purifique y lave sus pecados. Segundo comentario, David hace esta petición a Dios. Tercer comentario, David pide a Dios que lo purifique con hisopo, refiriéndose a las ceremonias del Antiguo Testamento. Purifícame con hisopo y seré limpio. Los judíos cuando cantaron este himno por primera vez, sabían de lo que estaba hablando David. Sabían de las ceremonias. En nuestros días, los expertos no saben de qué se trataba el hisopo. Saben que es una planta. Estaba leyendo que más o menos han sugerido unas 200 plantas que pudieran haber sido el hisopo en ese tiempo. Pues no saben exactamente cuál era. Por lo que dice la Biblia, sabemos que ha de haber sido una planta muy firme. Ha de haber sido una planta porosa. Porque se usaba para untar, para retener líquido y luego dispersarlo. La primera vez que se usa esta palabra, que se menciona en la Biblia, es en la ceremonia de la Pascua, la cual leímos en Éxodo capítulo 12. Y niños, se han de acordar ustedes de las plagas. Y esta es la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y los judíos tenían que usar el hisopo. Dios mandó especialmente esa planta, esa ceremonia, con el hisopo. Tenían que untar los marcos de la puerta con sangre. Con sangre. Un cordero sacrificado, la sangre del cordero, tenía que ser untada en el marco de la puerta para el que el primogénito no muriera. La siguiente vez que se menciona el hisopo, es en Levítico 14, en Números 19. En la ceremonia de la purificación de los inmundos. Otra vez, había un sacrificio. Se sacrificaban ciertos animales. Y con el hisopo, se esparcía su sangre con agua sobre los que habían sido excluidos de la congregación. Porque tenían lepra, o porque habían tocado un muerto, no habían sido contaminados y no podían acercarse a la congregación y mucho menos al templo. La última vez que se menciona el hisopo, es en el Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 19. Donde se menciona que Moisés usó el hisopo para rociar la sangre del Nuevo Pacto sobre el pueblo de Dios. Es donde dice, porque sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Es el contexto donde en Hebreos se nos dice que debemos usar la lógica, nos dice. Y pensemos, si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becera, rociadas a los inmundos con el hisopo, santificaban para la purificación de la carne. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, David al rogar, purifícame con hisopo, se refería a esas ceremonias que simbolizaban esta purificación. No se trataba de que David quería que Dios tomara un hisopo y lo tomara como una planta mágica y lo untara de sangre. No, 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 no. David quería y pide que Dios aplique esas promesas espirituales de esas ceremonias. Que por la sangre de Cristo, nuestra Pascua, nuestro sacrificio, Dios lo purifique, Dios lo limpie para que no muera. Para que él esté limpio, para que pueda acercarse a la congregación, para que pueda acercarse a Dios. Porque David se sentía muy asqueroso, muy sucio, tan inmundo y pensó, Dios es tan limpio y puro de ojos, no me puedo acercar a Él. Y esto es lo más importante en esas ceremonias. Los leprosos eran inmundos, sucios ceremonialmente hablando. No podían acercarse a Dios y eso era lo más terrible de la enfermedad. No podían entrar al templo a adorar a Dios. No podían acercarse ni siquiera a la demás gente. Tenían que gritar inmundo, ¿se acuerdan? Cubrirse los labios y gritar inmundo, inmundo. Para que nadie se fuera a acercar a ellos. Porque si lo tocaban a ellos, ellos también iban a estar inmundos. Y tampoco iban a poder entrar al templo, tampoco iban a poder entrar al tabernáculo. Tampoco podían sacrificar a Dios. Tampoco podían tener comunión con Dios ni con nadie. Y eso era lo más terrible. Y es por eso que David quiere estar bien limpio y purificado de su pecado. Porque él quería acercarse a Dios. Él quería que Dios recibiera sus oraciones. Que Dios recibiera sus himnos, sus salmos. Que él estaba editando y cantando sus acciones de gracias. Es por eso que ruega aquí. Lo primero que ruega es, purifícame con hisopo. No podía vivir sin la comunión con Dios. Y esto nos lleva al siguiente punto. David se sentía inmundo, sucio ante Dios. Por eso recalca y repite esta petición. Él dice en nuestro texto, purifícame. Y lo repite, lávame. Después de que ya había dicho en el versículo 2, Dios, lávame más y más de mi maldad. Límpiame mi pecado. Otra vez. Otra vez lo recalca. Otra vez lo repite. Alejandra Raquel trabaja en la Cruz Roja. Y de vez en cuando nos cuenta de los casos a los cuales tienen que atender. Y nos ha dicho que legalmente, lo tienen que hacer. Ellos tienen que recoger a los ricos y a los pobres. A los más indigentes y paupérrimos. Y nos cuenta que ellos tienen que recoger a personas indigentes de lo más sucias y gedeondas, con sangre y con sida. David se sentía así, de lo más sucio, gedeondo, sangriento, con sida, apestoso. Sabía que el pecado lo había vuelto asqueroso ante Dios. Como si se hubiera caído en un drenaje de aguas negras. Con materia fecal y plaga y peste. Él se sentía de lo más gedeondo y apestoso y asqueroso. Por eso esa repetición, por eso ese ruego. Purifícame, lávame, límpiame, límpiame, lávame, purifícame. Y nosotros también hermanos. Convencidos de nuestros pecados que son contra Dios Santo. Debemos reconocer cuán sucio está nuestra conciencia. Debemos reconocer que tan asquerosos y gedeondos estamos ante Dios. Y que de ninguna manera nos podemos presentar así ante Dios. Pero ¿cómo? Debemos de rogarle al Señor. Señor, límpiame, purifícame todos los días. Y también piensa en esta verdad. Al ver esas imágenes en el internet que te hace partícipe de orgías, que te hace partícipe de fornicación. Piensa esto es, me está ensuciando mi conciencia, mi conciencia y mi memoria. Piensa en esta verdad al no respetar a tu esposo y descuidar a tus hijos. Esto me está volviendo inmundo delante de Dios. Esto es terrible. Piensa en esta verdad al no amar a tu esposa. Al descuidar tu meditación y tu comunión con Dios. Piensa esto es terrible. Esto me vuelve asqueroso ante Dios. Ante Dios, hermanos, esas cosas nos ensucian, nos hacen inmundos. Peor que un leproso sidoso. Ruegale a Dios entonces, todos los días. Cada mañana, por así decirlo, antes de limpiarte los dientes, antes de lavarte la cara. Levántate y Señor, purifícame. Lávame. Límpiame esos pensamientos que tuve en mis sueños. Oh Señor, límpiame y ayúdame en este día a tener una conciencia. Limpia delante de ti y de los hombres al acostarte cada noche. Ruegale al Señor, Señor, límpiame. Señor, lávame. Señor, purifícame. Y haz de esta petición algo personal. Y algo total. O lo que quiero decir con esto. El siguiente punto es, noten que David pide por sí mismo. No por el pecado de los demás. Y noten que pide por todo su ser. No por un pecado en particular. No por alguna parte de su cuerpo en particular. Mencionamos algo de esto el domingo pasado, así que no me voy a extender. Es fácil ver la paja en el ojo del hermano Tiburcio, pero no ver la piga que está en nuestros propios ojos. Criticamos las malas actitudes de otras hermanas. Chismeamos sobre las faltas de nuestros padres, de nuestros esposos, de nuestros hijos. Pero hermanos, lo que debemos de hacer es resolver nuestros propios pecados. Resolver nuestras propias maldades. Pedirle a Dios que nos purifique a nosotros. Lámame a mí. Yo estoy mal. Yo necesito de tu perdón. Yo necesito misericordia. Ya lo vimos el domingo pasado. Pero esta tarde quisiera que notaran otra cosa de esto. El salmista pide por todo su ser. Él dice, purifícame. Como si él dijera, lávame todo. No menciona alguna parte en particular. No dice, purifícame mi boca o mis ojos, mis oídos, mi mente. Es, purifícame. Todo, todo. Purifícame. Lámame. Todo, todo. Purifícame. O como dice literalmente la palabra hebrea, despecame. Es decir, quítame el pecado. Todo. Teólogos. David creía en la depravación total. Él dice en el versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él se incluiría en la condenación de Isaías capítulo 1. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosas sanas, sino herida, ingesón y podrida yaga. Todo, todo, todo. Desde la planta del pie hasta la cabeza. Es por eso que dice, purifícame, límpiame. A mí, todo. Mi ser. Se reconoce que está en mundo todo. Que necesita ser lavado de verdad. En todo lo que es. Julia no se abandonó. Ya saben, ¿verdad? Se fue a Carolina del Sur otra vez. Rafael también nos abandonó. El caso es que me tengo que lavar la ropa. A Leonardo le tengo que lavar los trastes. Y a Alejandra Raquel hacer la comida. Muy buena, por cierto. El caso es que había escuchado que la lavadora es la mejor amiga de la ama de casa. Y es muy cierto esto. La lavadora es la mejor amiga de la ama de casa. Porque es muy fácil. Agarro la ropa. Por supuesto, la separo. La blanca, la de colores y las toallas. Me enseñaron bien. Cuando fui a la universidad, la hermana Walters me enseñó a lavar la ropa. Bueno, eso es otra cosa. ¿Para qué les cuento eso? El caso es que, muy fácil. Agarro la ropa y le echo el jabón. Y shaka, shaka, shaka. Ahí está. Y la pongo y la atiendo. Y con el sol que hace aquí en Hermosillo, rápidamente todo, ¿verdad? Pero, también hay camisolas, como la de los hombres, que se manchan en los cuellos. Que no nada más la puedo echar a la lavadora. Y ya, tengo que restregarla en el lavadero. Y me dejaron un cepillito azul para que yo hiciera eso. Hay un lavar de echar a la lavadora y ya. Y hay un lavar de restregar y pegarla y machacarla y cepillarla. La palabra hebrea se trata de restregar. Se trata de limpiar de verdad con un cepillo y pegarla y machacarla hasta que esté bien limpio. De eso trata la palabra en el original. Y eso es lo que pide David. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Nuestro problema es tan generalizado. El cáncer del pecado ha invadido todo nuestro ser, toda nuestra mente, corazón y carne. Necesitamos que Dios nos lave totalmente. Necesitamos que Dios nos restregue, por así decirlo. Nos haga nuevas criaturas. Nos dé un corazón totalmente limpio. Y Dios lo puede hacer por Cristo, por su sangre del Calvario. Como promete en Zacarías, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y esto nos lleva al último comentario. David estaba seguro que Dios podía purificarlo y lavarlo. David estaba seguro que Dios podía y lo iba a limpiar y purificar. Vean el texto. No es, a lo mejor seré más blanco, a lo mejor tal vez quede bien, a lo mejor estaré limpio, más o menos. No, 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 no. Con toda seguridad dice, seré limpio, seré más blanco que la nieve. ¿Por qué podía decir eso David? Porque eso lo estaba pidiendo a Dios. Porque sabía de la misericordia de Dios. Porque sabía del poder de la sangre de Cristo. Aunque su alma y su conciencia estaban manchadas. ¿Saben de qué, niños? ¿Se acuerdan cómo comenzó ese salmo? ¿De qué se trata este salmo? ¿Qué había hecho David? ¿Qué había hecho David? Había asesinado, había matado a un amigo suyo que se llamaba Urias. A uno de los velientes de Israel. Y había cometido adulterio con su esposa. David sabía, aunque tengo esas manchas en mi corazón, en mi conciencia. Dios puede limpiarme. Dios puede lavarme por la sangre de Cristo. Cristo sabía que Dios no miente cuando él le dijo, tu pecado ha sido perdonado. Qué emocionante ha de haber sido para David escuchar la tierna historia de Natán cuando le contó de esa ovejita que sacrificaron y que cenaron, ¿verdad? Ese hombre rico. ¿Se acuerdan de la historia? Pero qué emocionante ha de haber sido para David después de haber dicho, yo soy el hombre. Y Natán le dice, tu pecado ha sido perdonado. Lo que queremos escuchar y tener esa seguridad. Y aquí quiero, hermanos, comenzar el mensaje. Todo lo que hemos visto es la introducción. Y aquí está el corazón del mensaje. Porque hay cristianos, buenos cristianos, que sufren remordimientos. Sufren de fantasmas del pasado. Recuerdos por pecados que cometieron en la niñez, en la juventud. Y que ya han sido lavados, ya han sido limpiados por la sangre de Cristo. Pero que siguen ahí molestándonos, acusándonos. ¿Cómo es que David podía tener esa seguridad? ¿Cómo es que podemos nosotros estar segurísimos que Dios nos purificó esos pecados? Aún del adulterio, del asesinato. ¿Cómo es que podemos tener nosotros esa seguridad del salmista? Número uno. Número uno. Concéntrate en las promesas de Dios. Concéntrate en las promesas de Dios. ¿Quieres tener la seguridad de que Dios te ha limpiado tu conciencia? ¿Qué es cierto? Que Dios por el Evangelio, por la sangre de Cristo, por tu fe en Él, Él te ha lavado, te ha limpio, te ha purificado. Entonces, concéntrate en las promesas de Dios. Él dice que te ha perdonado. Él dice que te ha lavado. Créele. Y si no le crees, entonces le haces a Él mentiroso. Pero es que mi corazón me dice que no me ha perdonado. Primera de Juan 3 nos dice, mayor que tu corazón es Dios. Créele a Dios. No le creas al diablo, no le creas a tu conciencia, no le creas a tu corazón. Créele a Dios. Entonces, medita y diligentemente memoriza promesas como la de Isaías 1.18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 55.7. 1 Corintios 6.9. No sabéis que los injustos no hererán el reino de Dios. No herréis ni los fornicarios, ni los silólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los abariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, eran el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¡Qué precioso es eso! Sobráñenlo en 1 Corintios 6.9. Ya habéis sido lavados. Homosexuales, ladrones de bancos, ya habéis sido lavados. ¡Estafadores! Materialistas, borrachos, maldicientes, ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esa promesa tan preciosa. De 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Él, Él es fiel y justo, nosotros no, pero Él sí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De seguro que nuestras conciencias están más limpias que la nieve si estas promesas son verdad. Y lo son, lo son. Número 2. ¿Quieres tener esa seguridad, David, que perdonarte? Número 2. Considera que si no vives la cristiandad, no tendrás seguridad del perdón de Dios. Ah, esto es algo negativo, pero tengo que decir. Considera que si no vives la cristiandad, no tendrás la seguridad del perdón de Dios. No tendrás paz. Si tú eres cristiano, no vienes a la iglesia, no lees la Biblia, no oras, vives en pecado, fornicando, robando, siendo insumisa, enojón, flojo, desobedeciendo a tus padres, no amando a tu esposa, codiciando. Ah, por supuesto que no vas a sentir el perdón de Dios así. Es imposible. Imposible. Y si no te afecta, te estás engañando. Si no te afecta estar lejos de Dios, yo que tú me asegurará que soy cristiano, porque el que es cristiano le afecta estar lejos de Dios, por supuesto. Pero, si vives la cristiandad, si te estás esforzando y perseverando en tu comunión con Dios, arrepintiéndote todos los días, creyendo en Cristo todos los días, Él te va a dar paz, Él te va a dar la confianza que tus pecados han sido perdonados. No que el perdón dependa de nuestros esfuerzos, por supuesto que no. No que el perdón dependa de nuestra meditación y nuestros devocionales, por supuesto que no. Pero sí, disfrutar de la paz, disfrutar esa dulce comunión, disfrutar del sentimiento que hemos sido perdonados, depende mucho de nuestra obediencia y nuestra comunión con Dios. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Uno que es desobediente, por supuesto que no va a sentir paz. Por supuesto que va a pensar, pues yo no tengo perdón, Dios no me va a perdonar, por supuesto, está mal, está mal. Pero acércate a Dios, vuélvete a Dios y Él será amplio en perdonar. Y síguete acercando a Dios todos los días y vas a tener esa paz. Número tres. Considera los ejemplos que Dios te ha dejado de su perdón. Y pudiéramos seguir la lista en el Antiguo Testamento de David, Salomón y en el Nuevo Testamento también de Pedro, que negó al Señor, Saulo de Tarso, como perdonó al Señor. Ahí están registradas estas historias para darnos esperanza de que Dios nos perdona. Cristianos, buenos cristianos que cayeron en pecados, Dios nos perdona. Y si Dios los perdonó a ellos, claro que nos perdona a nosotros pecados tan graves o más graves. Número cuatro. Considera que Cristo vino al mundo para purificarnos y lavarnos de todo pecado. Considera que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, para limpiarnos, para perdonarnos. Y Cristo no vino en vano. Cristo no murió en vano. El profeta nos dice, Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque su obra, su ministerio se cumplió. Él nos habla y como dice el himno, de verdad su sangre limpia al ser más vil por la sangre de su cruz. Número cinco. Considera que el perdón de Dios es por pura gracia y por pura misericordia. No se trata de que tan buenos seamos o que cuanto hacemos por Dios. El perdón de Dios no lo merecemos. Nunca lo vamos a merecer. Pero Dios nos perdona por gracia. Número seis. En penúltimo lugar. Considera que la purificación de nuestros pecados es algo espiritual. Es algo legal. Por la sangre de Cristo, Dios ha borrado nuestros crímenes de su libro. Dios ha borrado y dictado sentencia. Inocentes. Entonces, nosotros no podemos ver los libros de Dios. Nosotros no podemos sentir eso. Pero somos perdonados porque Cristo derramó su sangre. Esto es un hecho histórico. Un hecho espiritual. Es algo que creemos, por supuesto. Y nuestro perdón entonces está legalmente, jurídicamente registrado en los libros de Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto la sangre de Cristo. A lo último, hermanos. Escúchame muy bien aquí. No se trata de tu fe. Ni se trata de tu gozo. Ni de tu paz. Se trata de la sangre de Cristo que borra nuestros pecados y nos limpia. Se trata de ese hisopo y lo que representaba el sacrificio de la cruz. No sé si ustedes recuerdan esa famosa historia. Se la voy a contar si no la recuerdan. Hay una famosa historia. Se escribió un pequeño librito muy poderoso sobre un niño muy nervioso, muy miedoso en el tiempo de la Pascua. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El padre ha untado la puerta, el marco de la puerta de su casa con la sangre, como se le ha indicado. Éxodo 12. Esa es la escena histórica. Y el niño ve cuando el padre punta ahí la sangre y todo. Pero se va acercando la tarde y luego la noche y el niño muy nervioso, muy ansioso, tiene miedo. Papá, ¿y si me muero? Moisés ha dicho, el profeta de Dios ha dicho que el primogénito va a morir. Yo soy el primogénito. ¿Y si me muero, papá? Tengo mucho miedo, papá. Y el papá le contesta, pero yo ya unté la sangre. Mira, yo ya unté la sangre. ¿Quieres ir a verla otra vez? Y agarra de la mano al niño y lo lleva. Mira, mira, ahí está la sangre. Yo la unté. Me linté, ahí está todo. Y ahí está el niño en la cama y tiene pesadillas y tiene mucho miedo. Y se levanta en la noche y está sudando. Tiene mucho miedo. ¿Y el niño se murió o no se murió? No se murió. ¿Por qué? Porque no se trataba del niño. No se trataba de la emoción del niño. No se trataba si el niño creía o no. No se trataba de qué. De la sangre. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Había niños alegres ese día. Y niños muy tristes, muy nerviosos, muy miedosos. Pero no se trataba de sus emociones. A lo último se trataba de la sangre del Cordero. Y hermanos, eso es lo que nos salva. Tenemos dudas a veces. Dudas muy fuertes. No tan solamente de nuestra salvación, pero aún de la Biblia y de Dios. Ahí está incluida. Pero a lo último Dios nos va a salvar. Nos va a perdonar todo. Porque la sangre ya ha sido derramada en la cruz del Calvario. Veré la sangre y pasaré de vosotros. En último lugar, considera que el pecado mora en ti. Como cristiano, el pecado mora en ti. Pero al estar en Cristo, no serás condenado. Todos los días fallamos. Aún como cristianos, nos enojamos. O nos sale una mentirita blanca. Ahí ustedes pueden llenar la línea. Y al pecar, nuestra conciencia nos acusa, por supuesto. Y el diablo se aprovecha para decirnos, tú no has sido perdonado nunca. Mira lo que estás haciendo. Por eso es tan importante que aprendamos las lecciones de Romanos capítulo 7 que estamos estudiando. Que te aferres a la verdad. Que la sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. Por eso no seremos condenados. De eso se trata nuestro texto. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David quería ser lavado. Que nada quedara en él. Ninguna mancha, ninguna manchita. Completamente purificado quería él estar. Porque él quería estar en comunión con Dios. Y a lo último ser recibido por Dios. Y usted también, en esta tarde, esta noche. Usted puede tener una conciencia limpia ante Dios. Totalmente limpia. Lavada y purificada completamente. Que te has metido con una mujer. Que has golpeado a tu esposa. Que le has robado a tus padres. Que atropellaste a alguien y oíste. Que copiaste en el examen final. Que has sido ingrato para con Dios. Y no le adoras como él se merece. Dios puede lavar eso y purificar eso y limpiar eso. Así como David, tú también, ruégale, Señor. Purifícame. Lávame. Límpiame. Por los méritos de la sangre de Cristo. Límpiame de toda obra mala. Para que pueda servirte y adorarte al final. Y recuerda. Que lo que hace que tu conciencia esté más limpia que la nieve. Es la sangre de Cristo. Su justicia, su vida, su muerte, su resurrección. Por eso al final diremos, como Juan en Apocalipsis. Jesucristo es el testigo fiel. El primogénito de los muertos. El soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén.